¡Hola! Bienvenidos de regreso a mi canal. Si eres nuevo por aquí, yo soy Gaby y en este video les voy a enseñar mi trayecto de Tijuana a la Ciudad de México. Como ya saben, no olviden darle like, suscribirse a mi canal, compartir este video y comentar aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.